para usted, para conocer detalles en relación a la vacunación nocturna que se habilitará a partir de hoy en Guatemala, en el departamento de Guatemala específicamente, acá en la ciudad capital. Son varios los centros de vacunación que serán habilitados por parte del Ministerio de la Defensa y por eso tenemos ya con nosotros al Coronel Rubén Telles para conocer a detalle los centros de vacunación, horarios y también vacunas que serán aplicadas en estos centros. Coronel, buenos días. Axel, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto saludarle, buenos días a toda la audiencia de Noticiete. Como usted ya lo anunciaba, tenemos tres puestos de vacunación masivos funcionando en la ciudad capital. Mariscal Zavala, Campo de Marte y Guardia de Honor. Hemos traído ya varios días en coordinación con el Ministerio de Salud Pública buscando la manera de acercar la vacuna a la población, sobre todo a aquellos guatemaltecos que trabajan y estudian durante el día y que por estas razones no se pueden presentar a vacunar. De esta causa o de esta razón ahora tenemos ya autorizado extender los horarios de funcionamiento en estos tres puestos de vacunación. Esperamos, si todo sale bien, poder confirmar durante el día que iniciamos con esta extensión de horarios el día de hoy. Ya todo está listo, solo necesitamos el último o la última confirmación del Ministerio de Salud, pues ellos son los que tienen que proporcionar el personal de enfermeros y médicos para estos horarios extendidos. Coronel, tenemos acá ya en pantalla videos, por ejemplo, del Campo Marte, donde será ubicado el centro de vacunación. ¿Podríamos detallarle a la gente cuál será la modalidad o la logística para poder acudir en horas de la noche? Claro que sí, los tres centros de vacunación van a tener horarios levemente distintos. Mariscal Zavala estará operando de manera normal, pero extiende sus operaciones hasta la medianoche, o sea, no tendrá cierre durante todo el día. El horario anunciado es de 7 de la mañana a 12 de la noche. Sin embargo, si las personas se acercan por ahí a las 5 y media, 6 de la mañana, ya se les permite el ingreso a la pista para empezar a vacunarlos lo más pronto posible. En cuanto a Campo de Marte, que es el que tenemos en pantalla y es un puesto eminentemente vehicular, este funcionará de manera nocturna los días martes y jueves. Cierra alrededor de mediodía y luego vuelve a abrir de 5 de la tarde a 12 de la noche. Esto es para favorecer a toda la población que trabaja o estudia de noche y que tiene que acercarse acá a vacunarse. Guardia de Honor es un puesto peatonal. Las instalaciones ahí son más reducidas, entonces, por cuestiones del mismo funcionamiento de la brigada, este puesto de vacunación peatonal va a funcionar únicamente de 7 de la mañana a 6 de la tarde todos los días, mientras tenga que estar abierto. Ahora bien, Coronel, ¿qué vacunas estarán aplicando en estos tres centros de vacunación nocturna como para que la gente también ya vaya teniendo conocimientos que van a ser primeras dosis? Así es, estamos aplicando únicamente primera dosis de Moderna. Moderna es la que nos ha asignado de momento el Ministerio de Salud Pública. Dejamos de aplicar a inicios de esta semana lo que fue Sputnik. Solo quiero anunciar a la población, es el Ministerio de Salud el que decide el tipo de vacuna y cuántas dosis se van a manejar en cada uno de los puestos de vacunación. No estamos aplicando y no nos han comunicado en ningún momento que vamos a pasar a aplicar segunda dosis de ninguna vacuna. Imagino que en su momento se aplicarán las segundas dosis de Sputnik y de Moderna eventualmente, que son las que se están aplicando ahora en estos puestos. Ahora bien, coronel, solo para hacerle ver a los guatemaltecos qué rango de edades se van a estar atendiendo en estos centros de vacunación. Estamos atendiendo los rangos de edades y las excepciones que están autorizadas por el Ministerio de Salud Pública. Entiéndase de 35 años en adelante que ya estén registrados en el sistema. Por favor, esto sí es bien claro, necesitamos que la gente lo tenga bien claro. Estaremos atendiendo también mayores de 18 años que son personas con comorbilidades y que puedan comprobar que tienen algún padecimiento médico que los convierte en pacientes de riesgo. Y también personas de 18 años en adelante que son estudiantes universitarios que puedan también comprobar su calidad de estudiantes. Obviamente, todos ellos tienen que estar registrados y para poder ingresar a registros en algún momento se les debió autorizar por su calidad comprobada. Ahora bien, Coronel, cuando tenemos ya detalles de la logística, también la vacuna que será administrada en estos centros de vacunación, surge otra pregunta. Por ejemplo, hay personas que no han recibido el texto de confirmación. ¿Será solo con cita o podrán llegar con su DPI? No, estos puestos están funcionando a demanda, pero con registro. La persona ingresa sus datos, 48 horas después deberían aparecer ya sus datos en el registro de salud. No tienen que esperar la cita. En cuanto ellos tengan ya sus datos en el registro, pueden acercarse a los puestos de vacunación y ahí se les va a aplicar la vacuna. Ahora, ¿cómo comprueban ellos si ya están en el registro? En la misma página de registro de vacuna.org.gt encuentran ellos un botón que se llama constancia de registro. En esta constancia de registro, solo al dar clic deben ingresar su número de DPI, su fecha de nacimiento y ya les tira. Si están registrados, les aparece una pantalla con su nombre y su número de DPI completo. Si no están registrados, únicamente aparece un texto que dice datos no registrados. Ahora bien, coronel, usted indicó que es moderna la que se estará aplicando y habló de los horarios. Preguntan acá en redes sociales en este momento si todos los centros de vacunación, tanto Zavala como Guardia de Honor y Capu Marte, atenderán hasta la medianoche o únicamente uno. No, voy a repetir los horarios. Mariscal Zavala estará operando todos los días de 7 de la mañana a medianoche. Guardia de Honor, que es un puesto peatonal, estará operando de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y Campo de Marte, que es eminentemente vehicular, estará operando martes y jueves de 5 de la tarde a 12 de la noche. Durante la mañana, Campo de Marte, el horario normal, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, 2 de la tarde aproximadamente. Estos son los planes iniciales. Conforme se comporte la demanda de la población, pues entonces podrían modificarse. Ahora bien, coronel, anticipándonos un poco, para que usted nos pueda confirmar, si bien es cierto, ya inició Guobetenango con esta modalidad, ahora lo hace la Ciudad Capital, pues en coordinación con ustedes, con el Ministerio de la Defensa, ¿en algún momento determinado se va a poder extender a otros departamentos siempre por demanda? Nosotros como Ejército estamos en toda la disponibilidad de apoyar al Ministerio de Salud Pública. A la larga, son ellos los que llevan la batuta en el esfuerzo principal de la lucha contra la pandemia y estamos para atender las demandas que ellos tienen. En esto que se está dando el día de hoy, pues esa solicitud de ellos, estamos tomando Guobetenango como un ejemplo que sí fue funcional. Esperamos que aquí en la capital se pueda replicar y mejorar todavía esos resultados. Y obviamente en el interior estamos a espera de que ellos soliciten y ya serán los señores comandantes locales los que coordinen con ellos y entonces pongan a disponibilidad los recursos pertinentes. Hablamos de instalaciones y personal conforme sea necesario. Pero bien, coronel, ¿algún mensaje que le querrá a usted a la población tomando en cuenta que algunas personas aún no han tomado esa decisión de acudir a los centros de vacunación y aprovechando que hay vacunas para poder suministrarse la primera dosis y los que aún también están con aquella intención de ir pero que no sabían los horarios? Bueno, hay que recordar que la vacuna no nos va a volver inmunes contra la enfermedad, simplemente va a reducir en nosotros las probabilidades de sufrir síntomas severos o de parar hospitalizados. La importancia de esto es que mientras más personas hayan vacunadas, menos casos severos se van a presentar y mientras más personas hayan inmunizadas, pues vamos a bajar esta tasa de ocupación hospitalaria que hay con personas en casos graves. La invitación es para las personas que van cumpliendo con los requisitos que establece el Ministerio de Salud para que se registren. Ahora que ya no es necesario esperar cita, por favor, regístrese, espere sus 48 horas, confirme que ya está registrado, acérquese al puesto de vacunación y ayúdenos a bajar el ritmo y la velocidad que trae esta pandemia en la actualidad acá en el país. Coronel Rubén Tellez, muchas gracias por habernos ampliado la información. Ya escuchó usted, amigo televidente, lo ha dicho el Coronel Rubén Tellez, son tres centros de vacunación que estarán atendiendo, específicamente Mariscal Zavala, Guardia de Honor y Campo Marte. Asista, aproveche este horario que es para la gente que tiene aquellos horarios extendidos de 8 o 10 horas por jornada o los que están también estudiando en horas de la tarde o la mañana que podrán hacerlo en horas de la noche.